Hola a todos, ahora sí, weón, jugué, 40 minutos no se grabó, no se grabó, así que voy a tener que empezar de nuevo Estándar, ¿quiere ver una guía? No Voy a hacerlo, lo voy a hacer más rápido ya que sé qué hacer, pero igual, weón, es media hora que ya jugué, 40 minutos que ya jugué Uff, qué paja Qué rabia, de verdad, de verdad qué rabia, man Ahora el Play te da la posibilidad de grabar una hora, así que tengo media hora para grabar Esto es el relato de un mundo condenado y el entronado que habría de salvarlo Uff, no tengo ni ganas de leer eso, ya me lo sé Vale, pero ya debe hacerlo lo mejor posible Este eres tú, en unas décadas, más adelante Tiempo real, con tu piel y compañero al lado Genial, el demonio, cuidado Así que hay, chau Es que no me hagas Real, no te vas a encontrar No, no tienes venido Seguirá, no te saldrán No, no te voy a buscar No te vas a tocar No te disminuyen ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos con el reino de la volumen. No puedo. Agradecer a los que se han perdido el reto de la victoria de los mercados. Gracias, ejército. Que no se sienta sin miedo. ¡Suscríbete al reto! ¡Suscríbete al reto! ¿Eso es un rey, pero? He visto que... Nocti el rey es el rey... Nocti es el rey... Pero nocti... Nocti es el rey, pero nocti. Nocti es el rey... Lo que no es el rey... Nocti es el rey... Nocti es el rey... Nocti... Nocti no! ¿Qué? Es un solo... Y no olvides... La voz está en japonés porque, una, nunca me ha gustado el doblaje gringo, y dos, los personajes parecen japoneses, por ende, la voz le viene mejor que la gringa. Te lo agradezco. Agradezco. Por ende, definitivamente, el borde de los niños se les suele. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ende, por qué? ¿Por qué? No hay que ser una de las que se han dado. ¿Por qué? No hay que ser una de las que se han dado. No hay que ser una de las que se han dado a Niflheim. ¿Es una de las que hay un problema? ¿Tienes que estarán? ¿Puedo? No se puede hacer lo que se le da en contra. ¿Puedo hacer lo que se le da en contra? Si no se le da en contra, no se le da en contra. No se le da en contra. No se le da en contra. Voy a hacer cuidado. Como un hombre de los Lusis, como un hijo de los Lusis, siempre me llame. No, 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 no Capítulo 1. La partida. Su Alteza, el príncipe Monoctis, Lucis Caelum, deja atrás la corte y emprende la marcha hacia Alticia, capital de la vecina nación de Acordo, para encontrar el matrimonio con la dama Luna Freya. Junto a él están sus tres inseparables amigos y el regalia, el coche que también ha acompañado de su padre, el rey, en sus viajes. El regalia. Bonito auto. Vale, como les dije recién, puse a grabar el play, como ya se puede grabar una hora. Y no sé qué pasó, me confundí yo en el botón creo. Y me embolejo. No se grabó nada de la partida. Pero yo lo voy a hacer de media hora porque es mucho tiempo. Esta parte va a llegar hasta cierta sección, hasta cierta parte del capítulo. Voy a terminar la grabación y a continuación continuar la otra para que los videos no sean tan agotadores. Así que van a tener al menos dos o tres capítulos o dos o tres partes de Final Fantasy en la semana. El resto va a ser Paragon y Overwatch competitivo. Mike, anения y a continuación. ¿No? Parece que están asustizando la escenaña más. Es que no la位. ¿Cuál de la un importante lado está atrás? No hay nada que hacer. ¡Ah! ¡Me voy a caer y me voy a morir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suka! ¡Es una cartera! ¡Es una cartera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡¿Eh!? ¡No, Noctis, hermano! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Eso es un saludo! ¡Gradio! ¿Qué pasa? ¡Que se te quiera solo! ¿Qué te haces? ¿No te haces? No te haces nada. Pero si no te haces nada, ¿verdad? ¿No te haces nada? Si te haces nada, no te haces nada. Si te haces nada, te haces nada. ¿No te haces nada? ¡Nocto! ¿A la siguiente? ¿No te haces nada? Ah, mi pez. ¡No te haces nada! ¡No te haces nada! ¡No te haces nada! ¿Puedes hablar? ¡No! Ya, ya no te haces nada. Pero no, ¿no es cierto? ¡Mmm! 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 ¡Eso es lo que se puede ver! ¡Eso es lo que se puede ver! ¿Estás despejando? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Eso es lo que se puede ver! ¿Qué es eso? No. Este es el maestro. ¿Verdad? No. 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 Esa es la cara que el abuelo de su abuelo, ¿verdad? Es un viaje muy importante, ¿verdad? Es mejor que el abuelo de su abuelo, ¿verdad? No se puede hacer esto, ¿verdad? Si lo llevas en el interior, no se puede jugar. ¿Dónde no hay? Bueno, vamos a poner este niño en el interior. Aquí. ¿Dónde está aquí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a ir. ¡Oh! ¡Oji! ¡Oji! ¡Esto es el primer lugar! ¡Suscríbete a la gente! ¡Suscríbete a todos! ¡Eso es el poder! ¡Evonio! ¿Aquí? ¡Nocto! ¿No puede 같은데? ¡Nocto! 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 ¿Qué es lo que quiere? ¿Mi pertenencia de un inquecado? ¿No tiene dinero? Nocto. ¡Nocto! No, no, no. ¡Ah, sí! ¡Ey! ¿No? ¿Para? Pero... ¡Ey, no! ¿Estás muy alto? ¡Ay, no, no! ¡Ey, no! Un poquito de... ...de pago percita y hay video porque yo no tengo animos para hacerla. Ya. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! No, 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 no. ¡Eso es! ¿Y los gatos? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y los gatos! ¡Eso es! ¡Sí, soy mamá! ¡Sí, lo vi! ¡Está caída! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Naruho! ¡Eso es! ¡Hola, soy la mamá del Wilson! ¡Gabriel! ¡Hola, soy la mamá del Gabriel! ¡Yo soy la mamá del Gabriel! ¡No, yo soy la mamá del Gabriel! ¡Ah! Ah. Pues. Así que, ya está. Vamos a hacer un poco de trabajo. Es esta. ¿Qué muestra? Ahí lo que toca. Sí, es la perna, ¿no? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? La que lo trae, ¿no? ¿La del camión? Pues si va a la que yo la conozco yo. Mi chavo, es que me ha comprado esto. ¿Por algo trabajo? Ya. Ven. ¿Qué muestra? Disculpe, ahí conocele a mi madre. Vale. Bien. Vamos a hacerla cortita, porque esta parte ya no me la sé. Vale. Los que aquí nos dan para hacernos habilidades. Hay diferentes tipos de habilidades que te afectan tanto a ti como a tu magia o al grupo entero o habilidades dentro de esas características que te dan para modificar las capacidades de tus compañeros. Por ejemplo, me explico, miren. Dentro del desarrollo, como grupo, hay habilidades que afectan solo a Prompto, a Ignis o a Gladius. Tú puedes potenciar a uno o a los tres. Entonces... Oh. ¿Qué es eso? No lo había visto en principio. No lo había visto en principio. Pero no lo había visto en metálico. Vale. Tú puedes potenciar a uno, a dos o a los tres. ¿Es así? Lo que puede ser bueno o malo dependiendo de tu forma de jugar. Lo que puede ser bueno o malo dependiendo de tu forma de jugar. Vale. Vamos, Nokto. Si, ya lo conozco. Ahora seleccionamos ahí y nos finamos. El Lux Impetus hace más daño a medida que nosotros estamos más lejos. O sea que a mayor distancia no dañemos hacer con el Lux Impetus. No es así. Claro. Y... 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 Y dentro de esa característica también podemos potenciar... Eh... El daño que hace nuestro ataque Lux Impetus. Con esas características que ya acabo de explicar. ¿Y cómo sería así? No lo sé. ¿Alaras? 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 No hay nada de ahí. Pero... No hay nada de ahí, pero... No hay nada de ahí. ¿No hay nada de ahí? Sí... ¿Dónde está? ¡Este es ellos! ¡Suscríbete! Entonces... Siiii No voy a dejar la misión que me tiene Ups, nada, a ver Me equivoco en esta parte Carajo No me da los veo No, no voy a poder No, no voy a poder Pero no cuesta mucho Vale No pudimos hacer la misión Vamos a ir Eso nos sirve para cubrir Un espacio Un poco de tiempo Porque las caminatas aquí son interminables Con muy largas Guardina Entonces... Vamos a ir a la primera vez Vamos a ir a la segunda ¡Papá! Cuando se acercó a la carrera Guardina con el船 Cuando el indicador de energía se esté acabando hay que apretar ¡Esto es es el último! ¡Pero después vamos a ver! ¿Pero después vamos a ver? Vale Aguindo la acción ¡No! 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 ¿Dónde le ha caído un piñaco aquí? ¡No! 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 A medida que estamos mal de eso Más daño hacemos con... ¡N-lux Infecto! ¡No, no! ¡Esto es un buen trabajo! Es Shironi, pero... ¿Taiji está muy bien? Sí, ahora está. ¡Bien! Es malo, pero... ¿Puedo pedirle a alguien? El hútero de Dave no ha llegado a contactar. Es que hay que estar en ese lado. ¿En ese lado? Ah... Entendido. Voy a ver. ¿Por qué? A ver. ¿Ah? Están cerca de la casa. Algo que aprendí en esta parte es hacer una magia para que los perritos que estos que están aquí... ¡Ay, no tengo nada de nada! Bueno, espera. A puño limpio. ¿Tegami? Vale, eso lo leen ustedes. Disculpen que lo haga así de verdad, pero es que... Ya jugué esta parte y quiero por avanzar. No, nada más se preocupa. Entonces... Si, lo más leen los... Ya, lo menos te voy a hacer. Si, lo menos os vamos a dar. No, lo menos, lo menos. Con vosotros te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 2 kilómetros. Entonces, le voy a enseñarles sobre el lugar de él. Buena decisión. Ahora, adentro y adentro. Que no tiene nada que ver, pero bueno. Comprendieron, que lentos son. Vale. Si, buena idea. Vale. Vamos a caminar cerca de cerca. Aquí parece que hay que actuar. ¿Aquí está aquí? ¿Qué pasó? Es un grupo de comunitarios, pero... ¿Qué pasa? Yo creo que... Yo... No puedo hacer esto en frente de ellos. ¿Qué? Te lo hiciste especialmente. Porque... para poder avanzar. Recuerda que los dedos no sean tan largos, ¿vale? Te lo cuento. ¿Acampar? ¿Acampar? Aquí es donde se convierte en el Opile of People. Es una mixtape homoerótica bastante marcada. Porque son como los típicos gays que se van de paseo al bosque. Y hacen cochinadas en las carpas. Solo que en esta historia son cochinadas mágicas. Es como un secreto en la montaña, pero de a cuatro. Como un cuarteto en la montaña, una cosa así. Me dice que te pueden posar para la foto. Vale. Uno cocina, el otro toma la carpa. Uno toma fotos y Noctis, como es el príncipe, carga las cosas. Bastante coherente. Vamos a cocinar esa porque ya me la sé. Vamos a cocinar esa porque ya me la sé. Estas son las características de cada uno. Noctis pesca. Gladio zapato. O sea, supervivencia. Ignis espátula y cuchillo. Y pronto cámara. Vale. O sea, toma fotos. Sí. Como la hice corta, la voy a hacer muy rápido. Vamos a guardar esa. Sí. Vamos a guardar esa. Que Noctis tiene cara de enojado. Vamos a guardar esa. Y esa. Continuamos. Me encanta. Noctis. 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 O sea, vale. Noctis. 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 Es el que voy a dejarle a la casa. Noctis. Todo lo que te pierdo. Noctis. 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 Este es el juego. Si, no.